La futura heredera al trono está decidida a comenzar a escribir desde ya su propio futuro. La formación militar es un camino que exige más que conocimientos teóricos y habilidades tácticas, también requiere un óptimo estado físico y mental, así como la capacidad de trabajar en equipo, y enfrentarse a desafíos en el campo de batalla deportivo. La princesa Leonor, 18 años, ahora inmersa en su formación castrense. Pone a prueba todas estas habilidades en una competencia. De esgrima en el 24 Campeonato Deportivo de Academias Militares para Oficiales, también conocido como Interacademias. Este fin de semana, la princesa Leonor está participando en la competición como representante de la Academia Militar de Zaragoza, donde actualmente cursa su segundo año de formación castrense. La competición se lleva a cabo en Murcia, y la presencia de la heredera al trono en este evento deportivo genera gran interés y expectativa. El aporte de esta competición para Leonor En la página de Interacademias, se habló de algunos indicios del desempeño de las damas en la competencia de esgrima. Las damas han abierto la competición con una excelente exhibición de habilidad, y destreza en el manejo de la espada. Las paules de la competición femenina han demostrado ser muy emocionantes, en muchos casos con asaltos muy igualados que han tenido a todos los espectadores en suspenso hasta el final, se leía desde este portal. Estas palabras reflejan el nivel de competencia, y la intensidad de los enfrentamientos en los que la princesa Leonor está participando. Es habitual ver a la princesa Leonor destacarse en el ámbito deportivo, ya que siempre ha demostrado inclinaciones para el deporte. Desde practicar voleibol hasta esquiar, le ha dicho sí a una variedad de disciplinas, siguiendo los pasos de su padre, el rey Felipe. Su participación en esta competencia de esgrima es solo otro ejemplo de su compromiso con el deporte, y su disposición para desafiarse a sí misma en nuevas áreas. Para la princesa Leonor, esta competición va más allá de la mera búsqueda de la victoria, es una oportunidad para demostrar su capacidad para enfrentar desafíos, trabajar en equipo y representar a su academia con honor y determinación. A medida que continúa su formación militar, eventos como este le favorecen para crecer y fortalecerse tanto física como mentalmente, preparándola para los desafíos futuros que enfrentará como líder de España. Leonor también tiene entre sus aficiones la danza. La princesa Leonor tiene una formación muy integral, y también una amplia y refinada lista de gustos e intereses. Además de practicar esgrima, esquí y voleibol, es amante de la danza. Ha estado en ballet y le gusta apreciarlo en los teatros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!